Me está defraudando Denuncian, abuso de autoridad Pero está en línea blanca Eclipse TV, sin censura Conoce la realidad de las noticias por la nueva televisión digital En Facebook, Eclipse TV, cobertura peninsular En Twitter, Eclipse TV, información constante En YouTube, Eclipse TV, programas de análisis y debate político Eclipse TV, el medio de comunicación líder en el manejo de información Somos Eclipse Televisión y estamos ejerciendo periodismo digital Eclipse, Televisión Digital Espacios informativos, de lunes a viernes por Eclipse TV Un día con un personaje a lo natural, sin censura y de su propia voz A fondo es el foro de análisis donde se debaten los temas políticos Visión social, enséñanos de qué se trata tu arte, cuál es tu labor Para Cancún y sus playas, hasta Campeche y sus murallas Esto es Eclipse, emitiendo desde la tierra de los mayas Una nueva tendencia, la manera moderna de mirar la televisión El resumen informativo es para ti Síguenos, el mundo espera como les son Bien, diputada Verónica Camino, gracias por recibirnos aquí en la sede del Poder Legislativo Un placer poder saludarte en persona Pues muchísimas gracias, la verdad es que estoy, pues ahora sí que muy impresionada De que ustedes estén acá cuando me decían, una entrevista, claro que sí Pues bueno, todo el equipo que tienes ahora, pues en esta nueva faceta que tienes Pues de verdad, muchas felicidades Gracias Te deseo todo el éxito del mundo Gracias, señora Y pues ahora sí, dime, ¿qué voy a responder? Vamos a platicar un poco Primero quisiera yo conocer, inicia este tercer periodo ordinario ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para mí en lo particular, inicio como presidente de la mesa directiva Tuve el alto honor de que todos mis compañeros me dieran ese voto de confianza Para poder dirigirlas Muchos por ahí dijeron, oye, que ahora sí les toca a las mujeres Le digo, bueno, honrosamente tengo la oportunidad de que mis compañeras de bancada me dijeran Pues dale, tú puedes Y les digo, bueno, pero después de mí van otras Y ha sido un motivo, digamos, de mayor preparación Uno cuando es diputado está aquí y lo que tienes que hacer es siempre estar informado Siempre estar pendiente de lo que la ciudadanía requiere, lo que te solicita Escucharlos mucho, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la ley de arbolado urbano Fue algo padrísimo que pude recoger cosas que me pidieron en campaña Y a través de una ley pudimos, en consenso con todos los diputados Pudimos cumplirse tan anhelado petición de los ciudadanos Que dicen, oye, el árbol me está botando mi barba Por favor, ¿cómo lo quito? Entonces ahora ya con un proceso bien establecido En consenso con todas las fuerzas políticas Pues le puedes decir, oye, ya hay un proceso Ya los ayuntamientos se van a ocupar de hacer los procesos Y tú vas a recibir el beneficio de que te retienen el árbol Cuando cumples ese proceso de poder satisfacer esa necesidad de ciudadano La verdad es que te sientes muy bien Aunque, claro, no siempre las decisiones que tomamos Y lo comentaba yo hace algún tiempo Son siempre bien recibidas O, vamos a llamarle, a veces no se entienden Con tanto tema de información, desinformación A veces se revuelven Y lo más importante es que nosotros siempre estemos en contacto con ellos Entonces para darles esa, pues lo que realmente necesitan Esa información de viva voz y de primera mano Y me imagino que hay grandes retos en ese tercer periodo Sí, de hecho hace un ratito cuando llegaban ustedes Estábamos, bueno, estaba yo siguiendo en línea Porque podemos ver ya las sesiones en línea del Congreso del Estado La sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales Donde se abordaba el tema de la reforma electoral Recordemos que ahorita tenemos que establecer procesos Para que, ¿cómo van a cambiarse? Digamos, si yo como diputada quiero buscar una reelección ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si me tengo que separar a los 180 días, a los 90 días Esos términos, esos procesos son los que ahora se están afinando Digo, la discusión hoy estuvo muy buena En el sentido de, algunos decían Oye, que lo quieres hacer en lo oscurito Desde aquí yo sentada decía ¿Cómo vamos a querer hacer algo en lo oscurito? Si lo estamos transmitiendo en vivo Se transmite por internet Entonces, creo que sí se va a llegar a un consenso Como en todo, la discusión siempre va a ser buena Y eso es lo que va a enriquecer el día de mañana Que todas las personas puedan leer Por ejemplo, en el diario de los debates Que también está en línea Pues, ¿cuáles fueron los argumentos Que utilizó cada fuerza política Para llegar al resultado final? Que es, en este caso, será la de la reforma electoral Y como cabeza de esta mesa directiva Me imagino que es grande la responsabilidad Bueno, como presidente de la mesa directiva Recordemos, también yo tuve una gran época de experiencia Con Daniel, Daniel Granja Era el presidente anterior Yo era la secretaria Y teníamos como secretario también al compañero Moisés A esta vez me toca que me acompañe la diputada Chari Díaz Y también Rafael Montal Que Rafael ya ha sido secretario también de la mesa directiva La razón principal de la mesa es dirigir el proceso Dirigir las discusiones Siempre tratar de mantener el orden Y también la salvaguarda de todos los diputados Que estén aquí en el Congreso del Estado Al menos dentro del recinto legislativo Ahora bien, como estamos en el proceso de retirarnos el fuero Digo, ya se aprobó aquí en el Congreso Se mandan las minutas a los 106 ayuntamientos Porque es una reforma constitucional Cuando es una reforma constitucional Digamos que los órdenes de gobierno También participan en la misma Así que cuando hay una reforma a nivel federal Le emiten esta reforma al Congreso del Estado Para que también aprobemos nosotros Y que el cambio pueda ser óptimo a nivel federal En este caso, al hacer la reforma estatal Le pedimos a los ayuntamientos también Que si están de acuerdo Lo aprueben con sus actos de cabildo Nos la hacen bien aquí Y una vez que tengamos más del 50% de aprobaciones Es decir, de los 106 que tengamos ¿Cuántas? 54, 55, a las 54 ya, ¿no? Pero 55 actas Entonces ya puede proceder a la publicación En el Diario Oficial del Estado esta reforma Entonces, ya que nos quitamos el fuero Pues fuera del Congreso Si algún diputado hace algún posicionamiento Y por ese posicionamiento Le quieren fincar algún tipo de responsabilidad Pues no Recordemos, se mantiene esa parte En la que, como en los magistrados Y cuando dicten una resolución sobre un caso Ellos mantendrán fuero Al dictar la resolución O sea, no podemos hacerlos No pueden juiciarlos por lo que ellos resuelven Al contrario, hay diferentes mecanismos Llámese el recurso de amparo O de revisión para ellos, para hacerlo Entonces, en este caso El presidente de la mesa directiva Lo que cuida mucho es la salvaguarda De el diputado, ¿no? De hecho, ese tema del fuero Vaya, te bautizó Como poner al Congreso en algo histórico Porque era una demanda de la sociedad Definitivamente Para mí, yo creo que Más que Bueno, es histórico para mí Porque crecí siempre con el tema del fuero Aunque te voy a decir una cosa ¿Quién usa el fuero? ¿Quién ha usado el fuero? Eso es algo que, digo Dentro de unos días voy a hacer un video al respecto Bueno, ¿quién es el fuero? Ahí me fui al centro de estudios Legislativos De aquí le preguntaba Yo al licenciado de Villa El licenciado de Ismael ¿En la historia del Congreso ¿Cuándo ha procedido un juicio como este? Si mal no recuerdo Me comentaron que uno Y le decía ¿Y los demás? Me dice Pues la verdad Nunca prosperaron ¿Por qué? Porque siempre se acreditó Que no hubo Alguna violación Ahora ¿Qué es lo que se tiene que mantener? Pues que el diputado Pueda llegar a su sesión Es que pueda sesionar Que se cumplan con los horarios Que se cumplan con las formas Entonces Sí es Para mí un poquito Raro ¿No? Porque Pues nunca lo he usado Yo nunca lo he usado Si el hecho de llegar Y decir Oye Yo quiero pasar primero que tú No, sea yo diputado No sea diputado Siempre tienes que esperar En la cola A menos que tengas que llegar A algún lugar Y tengas que presentarte Porque sea un requisito Constitucional Ahí sí pedimos Que nos den ese permiso Pero de resto Pero hoy el escenario Que vemos Es que Ni gobernador Ni alcaldes Ni diputados Tendrían ya Ya fuera de aprobarse esto Efectivamente Los magistrados Tampoco Dentro de sus actividades Particulares Solo al momento De dictar sentencia Van a mantener Ese fuero Ese fuero ¿Por qué magistrados Y jueces? ¿Por qué? Porque imaginémonos Que pudiera ser Que un juez No vaya a dictar Lo que yo quiero Entonces Con tal de que me lo cambien O que lo quiten O amenazarlo Para que cambie El sentido De su dictamen Pues yo le hiciera algo Entonces No sé Ya me se Pudiera Provocar Un accidente De tránsito O donde haya Donde haya Un herido Cuando hay hechos De sangre Sabemos que Hay un proceso En donde te llevan A la SCP Donde entra La fiscalía También Entonces Eso podría Amedrentar O podría Amenazar La forma En la que el juez Vaya a dictar La sentencia Entonces Para garantizar Que a través De dictar De ejercer El tema De la justicia Pueda él Tenga la seguridad De hacer las cosas Es como los policías En el caso De la seguridad Pública Nosotros como autoridades Que tenemos que hacer Brindarle a los policías Las garantías Para que puedan Hacer su trabajo Y también Brindarles a los ciudadanos Garantías Para que en un dado caso En que la policía Se exceda En el uso De la fuerza También tengan ellos Medios para defenderse Entonces Llevar esa estabilidad Es todo un reto Bastante Y como Se Vaya La gente Ha aplaudido mucho Ese tema Del desafuero Que se ha dado En el estado Pero surge Una duda ¿Cómo se lleva A la cárcel A un político? ¿Cuál es el proceso? Bueno Hoy en día Recordemos que Si tenemos Vamos a suponer Que alguien Hizo un desfalco A la edad A través de la auditoría Superior del estado Que depende Administrativamente Del congreso Ya es autónoma En cuanto a su toma de decisión Pero administrativamente Depende del congreso Ellos detectan Una anomalía Y dicen Ok Se dictan Las calificaciones De los municipios Hace el periodo pasado Tuvimos una sesión Bastante larga En donde Por cada Órgano Desconcentrado Por cada Organismo autónomo Por cada poder Se decía ¿Cómo salía? Si salías en amarillo En verde O en rojo En verde Quiere decir Que estabas limpio Todo estaba bien En amarillo Que habían salvedades Es decir Que estaban en proceso De cumplir Con el Con entregar Las pruebas Del gasto realizado Y en rojo Que se iba a empezar Un proceso Entonces Los diputados ¿Qué hacemos? Votamos A favor De lo que La auditoría emite Y ya la auditoría Es la encargada De irse A la Fiscalía General del estado Y meter ¿Cómo se llama? Pues la denuncia Correspondiente Y pues adelante Y ya de ahí Se encargan Los órganos De procuración De justicia Correcto Otro tema Muy relevante O que a nivel nacional Se está comentando Mucho Es lo que ocurrió En la Suprema Corte De Justicia De la Nación En el tema De Uber Se le ha dado Se le ha dado un apoyo Muy fuerte Al Congreso del estado Pues yo creo Que más que darle Un apoyo A lo que Distintas fracciones Y representaciones Legislativas Pusimos en la ley Creo que El acierto Que yo puedo Reconocer Es el haber Dicho Que el Congreso Del estado Tenía la facultad O tiene la facultad Para poder Legislar En el tema De transporte Y yo creo Que no es Nada más Darle El punch Al estado De Yucatán O al Congreso Es sentar Un precedente A nivel nacional Es decir De esta Toma de decisión De los magistrados Ya otros estados Estoy segura Que harán Las legislaciones Pertinentes Y yo si quiero Enfatizar algo En este tema Muchos Me lo han preguntado Sobre todo Muchos jóvenes Que ellos Son los que Con ese tema Más están involucrados Y les decía Si nosotros No hubiéramos querido Que estas plataformas Funcionaran O sea Que este tipo De transporte Funcionaran Hubiéramos dejado La ley como está Y que se quedaran Digamos En la ilegalidad Todos Pero no Por el contrario Precisamente Porque sabemos Del crecimiento Económico De nuestro estado Que sabemos Que cada día Los ojos del mundo Se están volteando Más Hacia Yucatán Que ahora vamos a tener Un gran centro De convenciones Que ya tenemos Conectividad Con el puerto De altura Con las nuevas Instalaciones Para que nuevamente Funcione el perrocarril Que tenemos Ya más industrias Aquí Sabemos que van a venir Más personas Y que van a requerir Nuevos servicios Sobre todo Los que utilizan Donde ellos están Y en muchas partes Del mundo Se utiliza La plataforma Uber O Cabify Entonces el hecho De que abras Esta posibilidad Pues también Significa que queremos La modernidad Para nuestro estado Lo único es Que como en todo Tipo de Reglamentación En el comercio Lo que buscamos Es el piso Parejo Porque al final Es un tema Transporte Pero también Es un tema Comercial Es decir No se está en contra Si no se está A favor Y de que sea Correcto Con la regulación Y cuando contestan Perdóname No que hablen Tanto de esto Pero a veces Cuando contestamos Es que es por El tema de seguridad Ok Si el tema de seguridad Pero ¿Qué significa El tema de seguridad? El tema de seguridad Quiere decir Si tú como Usuario Vas a solicitar El servicio Efectivamente Tú puedes ver El vehículo Las placas Y el nombre De la persona ¿Qué sucede Si en ese trayecto Le sucede algo A esta persona Le roban el vehículo Y alguien continúa Con ese trayecto ¿O qué sucede Si el que solicita Pone un nombre Y a la mera hora Resulta ser otra persona? ¿Cuáles son las intenciones De ambos? Eso no lo vamos a poder saber ¿Qué sí podemos hacer? Que si sucede algo En esa unidad O esa unidad Participa en algo Al poseer el registro Ya debidamente realizado Por la empresa Entonces Y con la nueva reforma También judicial En donde Lo que buscamos Es acelerar Los procesos De procuración De justicia Tanto de prevención Como de procuración Entonces Vas a poder localizar La unidad De una forma Más rápida Vas a poder Digamos Ahorrarte Muchos pasos En el proceso Y como Con el debido permiso De la empresa Eso es Básicamente todo Verónica Estamos ante un escenario De un proceso electoral De 2018 En el que La mujer Jugará un papel Muy muy importante ¿Cuáles son los retos De ustedes? Yo creo Capacitarnos Capacitarnos Porque He escuchado Y aquí Vamos a decirlo Como va He escuchado Muchos hombres Es decir Que esto es Una Injusticia Es una injusticia Y les digo Pues sí Desde el punto de vista Estricto Podría ser que sí ¿Por qué? Porque prácticamente Viene como una imposición El decir De la mujer Pero ahora Vámonos un poco más Para atrás ¿Por qué tuvimos Que hacer esto? Porque las mujeres A veces no llegaban Ni siquiera A estar su nombre Como una posible Oportunidad Para estar en el cargo ¿Por qué? Porque desde que vas a opinar Pon, prepáramo Y digo Gracias a Dios Lo he vivido yo En muy pocas veces Pero sí me ha tocado Y eso Digamos A nosotros Nos da la Nos da la pauta Para decir Como sí me ha pasado Pues entonces ¿Qué tenemos que hacer? Ver que a las que vengan Atrás de nosotros No les suceda Yo entiendo La lucha De las mujeres De antes Ya celebramos El centenario Del Congreso Feminista En el caso Pues con mi mamá Pude vivir ciertas etapas Políticas Ella como presidenta Municipal Y luego como diputada Y sí veía yo Que había ciertas partes Donde sí podía Y otras partes Donde no Y yo tengo la oportunidad Ahora de entrar A más cosas De participar Perdón A más cosas De las que ella pudo ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido Por esa persistencia Que estas mujeres Que nos anteceden Han tenido Nosotros podemos estar acá Y decirles nuevamente Que no es una injusticia Sino que definitivamente Queremos que nos den Las oportunidades Para estar Pero también requerimos Siempre que nos acompañe El sexo masculino O sea los hombres Siempre estén con nosotros Como lo he dicho antes No adelante No atrás Sino al lado O sea siempre al lado Juntos Las cosas se pueden hacer Y pues prepararnos El tema no es llegar A tener un lugar Porque soy mujer No Es porque estoy preparada Porque sé trabajar Porque tengo la voluntad De hacerlo Porque tengo la vocación De servicio Y entonces Porque soy mujer Esas deberían ser Quienes te conocemos Sabemos que Verónica Es una mujer preparada Para el 2018 Hoy es una representante Del pueblo aquí En el Congreso del Estado Para el 2018 ¿Quieres seguir siendo O estando en el servicio público? Bueno Esa es una pregunta Bastante complicada Bastante complicada Porque de querer Por supuesto Que quiero Todas las oportunidades Que puedan estar Todas Pero también Creo que lo más importante Es lo que nuestro partido requiera Sé que tenemos Una oportunidad Las mujeres Porque ya hay El tema del 50 y 50 Sin embargo En donde decidan ellos Que nosotros Podemos servir De la mejor manera Tanto a los ciudadanos Como al propio partido ¿Por qué? Porque pues también Yo pertenezco A un instituto político Me debo a las siglas Que me permitieron Llegar aquí Y si en algún momento Me dicen Oye Viene alguien más Para hacer esto Y tú necesitamos Y tú necesitamos Que estés ahí Adelante Al contrario Me parece que siempre Trabajar en unidad Y en consenso Las cosas pueden salir adelante Y yo pues Como dicen por allá El que es perico Cuando quieres ver Es el mismo ejemplo Y sí Tienes mucha razón ¿Cómo ves al PRI? Bueno Fíjate que hemos estado teniendo Tanto a nivel nacional Mucho movimiento El nuevo presidente Del PRI El licenciado Enrique Ochoa Hemos tenido contacto Con él en varias ocasiones Tuvimos también la oportunidad De tener las reuniones De CONALPRI Que es la conferencia nacional De legisladores locales PRIistas Y conversando con él Le decíamos Bueno Estamos viendo Que usted está Ya en la prensa Está haciendo declaraciones Y ya estamos Contestándole A los demás partidos Cosas que pues Por X razón Antes Pues uno se quedaba Con las manos cruzadas Y decíamos No O sea nosotros Los PRIistas Que estamos aquí Sabemos de las cosas Estamos viendo Los cambios Que se están haciendo Definitivamente Cualquier cambio Siempre va a ser Difícil para nosotros Siempre Es un hecho Que cuando te dicen Oye Ahora en vez de hacerlo así Lo vas a hacer así Y eso implica Crear nuevos trámites Crear nuevos procesos Cambiar nuestra forma De vivir Y también nuestra forma De pensar Es difícil Pero una vez Que ya logras hacerlo Entonces empiezas Con una nueva estabilidad Empiezas con nuevas Con nuevas miras Y puedes ver Más allá Yo creo que Esos cambios Hay que decir Lo bueno Lo bueno que hemos hecho Como decía el presidente Lo bueno casi no se cuenta Pero cuenta mucho Sí, es verdad Aunque muchos se rieron De la frase Pero es verdad Y cada vez que vemos Un pequeño cambio Ahí afuera Como por ejemplo El hospital Que están haciendo Aquí a un lado del Congreso Que es decir Que mientras estamos En la sesión Y están taladrando Estamos nosotros sentados Ahí está Como se llama Con el ruido Y con las vibraciones Pero hasta esto Dices Bueno ¿Dónde está? Está escondido Está atrás del Congreso ¿Quiénes lo conocen? Pues los que vinieron A ver la primera piedra Pero también tenemos Que mostrar Todas las cosas buenas Que se están haciendo Y me parece Que el presidente del partido Está en ello Y lo que más me gusta También es el Carlos Sobrino Que es nuestro presidente Y está tal También está en la misma sintonía Y está duro y dale Está yendo a visitar A los municipios Está yendo a escuchar A la gente Porque también No es por nada Pero a veces Nos escuchan más O nos ven a nosotros Y dejan de ver A quienes están También abajo de nosotros Pero es un pacto importante De la estructura Entonces en este caso Ahora sí que la escucha Es pareja Para todos Verónica Camino Gracias por recibirnos Aquí en tus oficinas Un placer saludarte Y poder conversar contigo En persona Al contrario Muy amable Si les deseo Todo el éxito del mundo Y aquí siempre van a tener Las puertas abiertas Para cualquier tipo de información O cualquier cosa Que se necesite Me consta Llegamos Y la puerta estaba abierta Gracias Verónica Al contrario Un gusto Gracias Gracias Foro de análisis Donde se debaten Los temas políticos Visión social Enséñanos De qué se trata Tu arte Cuál es tu labor Para Cancún Y sus playas Hasta Campeche Y sus murallas Esto es Eclipse Emitiendo Desde la tierra Y en los mayas Una nueva tendencia La manera moderna De mirar la televisión El resumen informativo Es para ti Síguenos El mundo Es que la competición Se encuentre El lo que hicieron Que ha llegado A tu estado Nuestra visión Es mantenerte informado Somos televisión digital La nueva tendencia Ha llegado Nosotros Como Eclipse Somos televisión digital La nueva tendencia Ha llegado Nosotros Como Eclipse Me está defraudando Denuncian Abuso de autoridad Pero está en línea En línea blanca Eclipse TV Sin censura Conoce la realidad De las noticias Por la nueva televisión digital En Facebook Eclipse TV Cobertura peninsular En Twitter Eclipse TV Información constante En YouTube Eclipse TV Programas de análisis Y debate político Eclipse TV El medio de comunicación Líder en el manejo De información Somos Eclipse TV Y estamos ejerciendo Periodismo digital Música 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 Música